Karina la princesita vuelve a preocupar por su salud. La cantante confirmó su lucha contra la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico y aseguró que sigue un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Si bien, sobre el escenario muestra su profesionalismo y su temperamento. Fuera de los shows, expone sus debilidades y las situaciones que la atormentan. Hace unos días, la intérprete de corazón mentiroso se cansó y respondió a un tuit del programa de Ángel de Brito que decía, ¿qué le pasa a Karina? ¿Qué me pasa? Ahí lo explico bien. Uso mis redes para que no se sientan raros los que lo viven. ¿Cómo me siento yo cuando leo qué le pasa? Falta de atención, se victimiza y boludeces incentivadas por preguntas dañinas con respecto a la salud mental. Recientemente, en medio de sus shows en Chaco, Karina compartió la alegría con sus fanáticos pero también dejó un mensaje sobre su salud que alertó a todos. Hasta que ansiedad muy, pero muy fuerte. La pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir. Estoy ocupando y está todo bien. Esto es parte del proceso. Pero bueno, más que nada, para que sepan lo agradecida que estoy, bueno, la música me hace bien. La encrucijada de Karina la princesita. Luchar con sus problemas de salud mental, mientras la maquinaria de sus shows no se detiene. Fuerte, fuerte el informe. La verdad que uno la veía y hace mucho tiempo que venimos hablando de la salud de ella, porque en diferentes ocasiones habla y a veces uno la adjudica a la familia, la separación, pero vive muchos episodios con mucha frecuencia, ¿no? Ahora ella lo contaba. Sí, hace unas semanas Karina lo empezó a expresar en las redes sociales, empezó a contar lo que realmente le pasaba. Este proceso que está atravesando Karina, ella está con un tratamiento psicológico y psiquiátrico, habló de depresión, habló de ataques de ansiedad, pero por suerte Karina sigue trabajando. Más allá de esto, ella sigue cantando, sigue haciendo sus recitales, pero contó que hubo momentos donde no podía salir de la cama, momentos donde la cama la chupaba. Bueno, muchísima gente que está atravesando estos momentos. Entonces ella dice que lo cuenta en redes sociales para ayudar, este no está solo, porque seguramente a vos estás pasando. Sí, pero al contarlo también, empiezan las críticas, porque lo bueno y lo malo. Los haters, como siempre. Claro, exponer algo tan privado, digo, y sobre todo un tema tan delicado que tiene que ver con la salud mental. Me parece que lo más interesante de esto es poner en foco eso, ¿no? Lo pone, lo pone, digo, en agenda. No un tema tan delicado que, digo, hasta en Hollywood, viste, el actor de El Hombre Araña, Tom Holland. Y el mismo Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, tal cual. Karina ahí reacciona, justamente iba a contar esto de Alejandro Sanz, este fin de semana, Alejandro Sanz tira un tuit donde cuenta que realmente él no se siente bien. Habla un poco de esto de las redes sociales, de cómo uno vive y todo el mundo cree que está fantástico. Bueno, acá está el tuit de Alejandro Héctor. ¿Me lo lees, por favor, Héctor? Bueno, está abajo el tuit de Alejandro Sanz que decía, no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste y cansado por si alguien más dice, cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Ahí sigue el tuit de Sanz, pero Karina lo cita y pone, leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará. Pero esto tiene que ver con, sobre todo me parece que puntualmente con Instagram, ¿no? Que Instagram muestra constantemente a gente feliz, a gente viviendo, claro. Toda una gran puesta en escena. No, la gente que creo que se presta para, me parece que vos podés usarlo para un montón de cosas, para comunicar, obviamente, desde la ropa, estados, una salida, pero poca gente se atreve, me parece, a mostrarse vulnerable, por eso me parece un espanto quienes critican a Karina la princesita. Gracias.